Música Hermano Puerta, ¿puede un creyente hacer ayunos en su casa o debe hacerlos en la iglesia? El mejor lugar es en tu aposento, en tu cuarto, donde tú vives. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, tú cuando ayunas, entrate en tu aposento, cerrada tu puerta, tu padre que ve en los secretos te recompensará en público.